¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy quería hacer un tutorial sobre los edificios y construcciones dentro de la batalla de Clash Royale. Lo primero que tenemos que pensar o que ver es por qué son importantes el uso de edificios dentro de cada mazo o del deck que utilizamos o que pensamos utilizar en cada batalla. Lo primero es que las edificaciones no se mueven. Hay un dicho que cuanto más rápida es la tropa en Clash Royale, más fuerza tiene. Véase ahora mismo, por ejemplo, los bárbaros de élite. Una tropa muy rápida que llega y que además tiene muchísima fuerza. Justo por eso, para contrarrestar eso, muchas veces utilizaremos los edificios que son construcciones estáticas y que hace que la lucha se lleve a donde realmente esté la construcción. O bien hacia otro lado o bien de distracción en el camino de las tropas. Supercell hace los edificios más fuertes debido a justo a eso, a que son estáticos. Al final, realmente, por algo menos de elixir, ya que no se mueven, tenemos defensas muy poderosas que hacen que se muevan las tropas con mucho daño, algunas con bastante vida. Y si es para el ataque, tenemos edificios donde van a sacar periódicamente tropas por un coste mínimo de elixir. En muchísimas ocasiones, el tener un edificio o una construcción en nuestro campo, hace que el contrario tenga que gastar más elixir en derribarnos ese edificio que lo que nos ha costado. Véase, por ejemplo, una lápida que cuesta 3 o un cañón que cuesta 3 también delixir y que el contrario tiene que utilizar una fireball de 4 delixir para tirarla. Con lo cual, realmente, casi todos son ventajas y por eso, actualmente, casi el 99% o el 95% de los jugadores utilizan una construcción. Ya sea defensiva o ya sea de ataque o ya sea, como puede ser, el extractor delixir de distracción o de generación delixir. Ahora, vamos a analizar una a una las más importantes, dónde se ponen, cuándo usarla y qué beneficios y qué perjuicios tienen. Sin más, empezamos. Y vamos a empezar con el extractor delixir. El extractor delixir es una carta de coste 6 que no tiene, en principio, ninguna labor defensiva o de ataque. Su única misión es generar elixir periódicamente para que después, en el minuto de doble elixir o durante la partida, tener ventaja al contrario. Es una carta que se suele utilizar con mazos muy pesados. Yo diría que todo aquel mazo que pase de 3.6, 3.8, los cuales ya no son mazos rápidos, sería necesario el extractor delixir. Cartas como, por ejemplo, el trío de mosqueteras o como el golem son importantes de cara a que durante los dos primeros minutos intentar sacar una ventaja delixir al rival para que en el doble minuto o en el minuto de doble elixir tengas una ventaja brutal a la hora de generación y a la hora de poder utilizar estas tropas tan pesadas, las cuales suelen ser cartas que determinan la victoria o que hacen que la victoria pueda ser más asequible para ti. Como vemos en las imágenes, lo más importante es la ubicación de esta carta, de este extractor. Siempre detrás de la torre, lo más alejado posible de lo que es la acción. Con lo cual, si la acción de la batalla se está desarrollando por el carril de la derecha, la mejor posición para el extractor es en la parte trasera de la torre izquierda, donde no tenga o pueda recibir daño de las tropas enemigas y donde una fireball esté haciendo que no se utilice en el lado de la batalla. Nunca utilizaremos, o en muy cortadas ocasiones, utilizaremos el extractor en el centro de las edificaciones. Al final, lo único, muchas veces se intenta que una fireball o un zap despierte la torre central, pero por lo general no suele pasar debido a la calidad del jugador o del oponente y de que al final realmente también se puede utilizar la fireball o el zap sin dar o sin dañar a esa torre central. Así que lo mejor es, como vemos, en la parte de atrás de una torre y siempre alejado de la acción del contrario. Para finalizar el recolector de elixir, diremos que esta carta tiene 6 de gasto de elixir y que produce elixir cada 8 segundos y medio. El contrario tendrá que utilizar más que una fireball de 4 de elixir y un cohete o un rayo de 6 para derribarlo, con lo cual realmente siempre tendrá ganancia de elixir a no ser que desempate porque el contrario gaste un cohete para derribarlo, siempre y cuando esté fuera de la acción de la batalla. Hablaremos ahora de la lápida. La lápida es un edificio totalmente defensivo que cada 2,9 segundos lanza un esqueletito. Estos esqueletitos nunca llegarán por sí solos a impactar contra la torre debido a que su vida es muy baja. Al tener un gasto de 3 solo, de 3 de elixir, es una buena carta o un buen edificio para distraer tropas o para defender realmente la posición. Por ejemplo, al montapuercos le hace mucho counter ya que hace que se desvíen las tropas hacia donde tengamos la lápida y una vez acabada o una vez que se haya muerto la lápida salen unos esqueletitos que van a servir de distracción o van a generar daño a la tropa contraria. Es muy importante posicionar bien la lápida ya que al final realmente o utilizarla bien también en el momento justo sabiendo que puede hacer bastante daño a mazos con montapuercos o podiéndola utilizar contra los bárbaros de élite o muchas tropas de daño directo a la torre. Así, por ejemplo, un príncipe se desviará o también podremos entretener a un gigante o más, más, más. Los gigantes nobles, así como los golenimas, también al estar en radio de acción se dirigirán primero al edificio antes que a la torre. Por lo cual, por un coste de 3 de elixir, está bastante bien. ¿Cuáles son sus peros? Sus peros es que su vida es muy baja y al final una fireball, por ejemplo, hace que acabe de una con esta lápida o que el montapuercos de dos golpes o los gigantes también terminen rápidamente con la lápida. Además, el frecuente uso de tronco por parte del rival hace que si un montapuercos o un gigante le da y termina destruyendo, rápidamente le tirará el tronco para acabar con los esqueletitos que salen. Así, por ejemplo, los bárbaros de élite no perderán más que un segundo, un segundo y medio en ir, golpear y volver con la ayuda del tronco. Vamos a ver dónde hay que posicionar este edificio y cuándo utilizarlo. Vamos a ver una manera de utilizarlo bien y una manera de utilizarlo mal. Bien, vamos a ver unas repeticiones donde podemos ver este, en fin, en la acción de la lápida. Fijaros lo primero que la lápida se pone o se coloca justo ahí. Bueno, delante, en medio de las tres torres, hacia un carril o otro, ¿vale? Dos píxeles por delante de las construcciones o de lo que son nuestras torres defensivas, ¿vale? Ahí siempre haremos que de un lado o de otro el radio de acción, el montapuercos o así, por ejemplo, el golem o más, se desvíen hacia lo que es la lápida. Fijaros que en esta primera repetición el montapuercos se ha desviado, pero bien es cierto que la lápida, junto con los esqueletitos, pues han hecho que no llegue muy lejos. Una vez Siguer, este de Titans, se da cuenta de que no va a poder repetir la acción o que al final realmente la lápida hará que siempre se desvíe el montapuercos, le acompañará el montapuercos con el tronco para, como dijimos antes, terminar de matar los esqueletitos que hacen que salen cuando la lápida muere y así ganar la torre. Así que, cuidado cuando utilicéis la lápida, que bien es cierto que junto con el montapuercos se suele utilizar mucho o zap o tronco, que es lo que el counter, digamos, de la lápida. Vamos a ver una repetición ahora donde un jugador utiliza mal la lápida. Y es en este caso, utiliza la lápida para parar a un megaesbirro, ¿vale? Cosa que a lo mejor no haría falta, teniendo además otras cartas para ello, ¿no? Cosa que el jugador de Nova se da cuenta y utiliza ahora el montapuercos con el golem de hielo para hacer torre ante la imposibilidad de tener una lápida que le distraiga, ¿vale? Así que, importante, las lápidas solo las utilizaremos para desviar a las tropas que van a hacer torre. Montapuercos, golem, gigante o, en su defecto, gigante noble, por ejemplo, para que dispare la lápida, ¿vale? Bárbaros de élite o cualquier tropa que vaya a finalizar en la torre. Así que, esta es la lápida, coste de 3, una carta débil, una tropa o un edificio débil de vida donde realmente, única y exclusivamente, es de desviar las tropas y puramente defensiva. Siguiente edificio defensivo muy usado es el horno de castañas o el horno de espíritus de fuego. Esta carta tiene un coste de 4 de elixir. Se posiciona igual que la lápida dentro de lo que es la zona de batalla. Al tener uno más de elixir, tiene un poquito más de fuerza y más de vida, ¿vale? Y esta carta, aparte de ser defensiva, también vale como complemento de ataque debido a que sus espíritus de fuego que se generan cada 10 segundos sí son capaces de llegar a la torre por sí solos. Siempre que el horno sea a partir de nivel 7, ¿vale? En reglas de torneo, el segundo espíritu golpeará la torre por sí solo. Así que, se puede utilizar esta carta a desgaste por un carril para ir haciendo poco a poco, desgastando a la torre. Una Fireball que cuesta 4 también, no termina con ella, con lo cual tiene más fuerza, por ejemplo, que la lápida que veíamos antes que por 3 de elixir la Fireball sí hacía con ello, ¿vale? Cuando tiene ciertas particularidades, cuando por ejemplo, se utiliza contra un gigante, sí sería bueno, un gigante noble, perdón, sí sería bueno echarle un píxel para atrás en su colocación, ¿vale? Pero de momento, de primeras, siempre lo utilizaremos más o menos igual que la lápida. Dos píxeles por delante de lo que es la torre de nuestras torres defensivas en medio, ¿vale? Siempre, lógicamente, orientada a donde vamos a atacar o donde estaremos atacando el carril que vayamos a atacar. Particularidades buenas que tiene esta construcción es que, por ejemplo, sus bolas, espíritus de fuego, o castañas, como yo le llamo, sí derribarán, por ejemplo, esbirros o derribarán muchísimas tropas o minitropas, hordas de esqueletos y más, 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 le pueden hacer bastante daño. Con lo cual, realmente, no sólo servirá para desviar tropas como los moncapuercos, los bárbaros de élite, golem y mucho más, sino que, además, también sus espíritus de fuego pueden impactar en la torre contraria y, aparte, también derribar minitropas, como pueden ser esbirros o esqueletos. Ahí aparece una tropa bastante importante. Cuando se juega con un zapbite, ahora, últimamente, se juega un zapbite con espejo, ¿vale? Y se lucha contra otro zapbite, por ejemplo, pues se puede utilizar con doble horno de castañas, uno en el centro y otro detrás de la torre, para defendernos de los duendes de barril o de minero, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, una carta bastante defensiva, donde, además, hace daño de ataque. Dentro de los edificios más usados en el meta actual, encontraremos también la Inferno, que con un coste de 5 de elixir, tiene muchísima vida y hace muchísimo daño a tropas grandes. Este edificio, sobre todo, lo utilizaremos en mazos de control, como un minero con cohete o un zapbite, ¿no? Donde realmente tenemos una o dos cartas, que son los que van a hacer daño a la torre y el resto de cartas defensivas, ¿no? Hay que tener en cuenta que, a lo mejor, el contrincante, pues, también utiliza la zap, porque la puede resetear. Y ahora, con el mago eléctrico, que poco a poco se irá viendo más en el meta, pues, tendrá un reseteo constante esta Inferno. También podemos ver otro tipo de construcciones, como puede ser Tesla, o como puede ser el cañón, ¿vale? Menos de vida, menos vida, como puede ser el cañón, pero que hace muchísimo daño a bárbaros o tiene muchísima fuerza, ¿vale? Pero bien, es cierto que con una Fireball, pues, cabece de sentido, ¿no? Una Fireball termina siendo destruido. También decir de la Inferno, sobre todo, de que se utilizan, como he dicho, en mazos de control, también puede ser una buena pareja para un mortero o para una ballesta, que se utilizan en ataque, no en defensa, sino que la Inferno se utilizará defendiendo esta ballesta o este mortero. Al igual que el Tesla, también se puede utilizar defensivamente ayudando a la ballesta y al mortero, cuando estos se utilizan en modo de ataque. Por último, también decir que tenemos la Cabaña de Bárbaros. Es una carta mucho más de ataque, ¿vale? Aunque también realmente sirve de desviar tropas, ¿vale? Pero la creación de bárbaros constantes hace que sea un edificio de ataque, ¿vale? Su coste es elevado, es de 7, y lo utilizamos sobre todo en mazos donde, bueno, no sé, no solamente se desvía, sino que también es una carta o ronda el mazo alrededor de esta carta como ataque, ¿vale? Es un buen complemento para bárbaros o bárbaros de élite, incluso trío de mosqueteras y más, más, más. Así que nada, sus posiciones siempre adelantadas en el medio y, lógicamente, orientado a la línea donde queremos atacar. Espero que os haya gustado, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos!